¡Hola! Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 165 de la telenovela turca Mujer. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con un nuevo día. Seida está listando la maleta de su hijo. Ella compró algo de ropa y una camisa para su madre. Seida espera poder entregársela a ella misma, pues piensa ir con Emre a Yaloba. La puerta suena y Seida abre. Se trata de Bajar, quien ha ido a despedirse de Arda. Ella le dice que lo extrañarán mucho y él le da un beso en su cabeza. De repente, Arda se da media vuelta y abraza a Bajar fuertemente. Ella y Seida están realmente sorprendidas y sonríen, ya que el pequeño nunca había hecho esto con nadie. Seida le cuenta a Bajar que tiene la intención de acompañarlos hasta Yaloba. Su madre tal vez se molestará, o tal vez no. Bajar dice que es cierto, debería intentarlo. Emre toca la puerta y Bajar ayuda a llevar la maleta a la entrada. Seida le entrega a Emre su hijo y comienza a ponerse los zapatos. Ella dice que quiere estar con Arda durante el camino, pero Emre le dice que no puede ir, ya que se lo prometió a su madre y no quiere traicionar su confianza. Seida y Bajar dicen que entonces los acompañarán hasta el auto para luego ir a casa de Hatice. Todos salen del edificio y en ese momento Sirín se baja del auto de Emre y los saluda. Seida enojada le pregunta a Emre qué hace esa mujer allí. Emre le dice que ella no es nadie para decidir quién viaja con él. Seida comienza a gritar diciendo que no permitirá que su hijo viaje en el mismo carro con esa arpía. Ella intenta devolverse con Arda, pero Emre la detiene y le dice que si quiere volver a ver a su hijo, será mejor que se lo entregue ahora mismo. Seida le pregunta si acaso no sabe la clase de persona que es Sirín, a quien intentó seducir y cuántos problemas ha causado. Emre dice que es suficiente, él ya sabe todo lo que pasó. Sabe que su cuñado no dejaba de acosarla y que nadie le creyó. Bajar sorprendida le pregunta si Sirín le contó eso y Emre responde que aún no entiende lo que su esposo Sarp le hizo a Sirín. Sabe que no lo entendía en ese tiempo porque lo amaba. Bajar piensa por un momento y le pide a Seida que deje que Emre lleve al niño. Seida dice que está bien y lo sube al auto. Luego toma una taza con agua que Arif tenía en las manos y la lanza todo sobre Sirín. Ellas comienzan a gritar pero Emre le pide a Sirín que se calme y dice que luego le comprará algo de ropa. Finalmente le enciende el auto y se van. Seida dice que es increíble que Sirín se haya hecho pasar como una víctima ante Emre y que haya culpado a Sarp. Aunque pensándolo bien, por ser tan tonto, Emre merece una mujer así y ojalá sean felices. Bajar mira a su amiga y le dice que esto no será tan fácil. Ella entra al edificio y Seida camina detrás de ella preguntándole qué está intentando hacer. Bajar dice que esta vez no permitirá que Sirín se salga con la suya y llega hasta el apartamento de Sarp. Al abrir, ella le pide el favor de que llame a Piril ahora mismo. Sarp pregunta con qué motivo y Bajar dice que la llamará y le pedirá que envíe las fotografías a Emre inmediatamente. Al mismo tiempo, vemos que Sirín está llorando junto a Emre mientras le dice que no entiende por qué su familia la odia tanto. Ha tenido tantas pesadillas durante años por el acoso que sufrió y parece que morirá sola. Emre toma su mano y le dice que ahora tendrá una nueva familia. Sirín mira a Arda y sonríe. Unos minutos después, Sirín le pide que se detenga un momento en una tienda para entrar al baño y lavar su rastro. Ella se baja del auto y Emre ve que a su teléfono están llegando unas imágenes. Él las abre y queda asombrado. Sirín sale al baño y le dice a Emre que está lista para seguir. Emre le dice que no será así. Esperarán por un taxi porque ella regresará a la ciudad mientras él lleva a Arda yalova por su cuenta. Sus cosas las dejarán en la cafetería para que las recoja allí y no regrese a su casa. Sirín le pregunta si esto es una broma porque no comprende nada. Emre le cuenta que acaba de recibir unas fotos de ella con su cuñado, quien según pensó la estaba acosando. Pero de hecho, en las fotos se le ve muy contenta a su lado. Sirín intenta decirle que las fotografías son un montaje y no son reales. Emre le pide que mejor haga silencio, pues si se defiende solo empeorará la situación. Él se pregunta a sí mismo de qué clase de mujer se enamoró. El corazón es como las moscas, lo atrae el azúcar o la basura. Sirín le dice que no sabe el error que está cometiendo y jura que lo va a lamentar. Ella sube al taxi y se va. Emre sube de nuevo al auto, pero cuando voltea el asiento trasero, se da cuenta de que Arda no está en el auto. Regresamos con Bajar. Ella está recostada en el sofá y dice que se siente mal por haber ordenado que Emre recibiera esas fotos, pero Seida le dice que es lo mejor. Bajar recibe una llamada de Ember, quien le pregunta si está bien. Ella responde que sí. Es solo que se sintió un poco mareada y por eso no fue a trabajar hoy. Ella le pide que no se angustie, pues Seida está cuidando de ella y Hatice va en camino. Ember dice que está bien y le pide que le avise si algo sucede. Bajar le recuerda a su padre lo mucho que lo ama. Ember derrama algunas lágrimas y le dice que la ama hasta el infinito y más allá. Bajar se despide y cuelga la llamada. Seida le pregunta por qué habló con Ember como si se estuviera despidiendo. Bajar dice que no es cierto y toma su mano mientras descansa. Nos vamos a la mansión de Nesir. Swat llega con Munir a cumplir la cita y son guiados por Hassin para entrar a la casa. Munir le pregunta a su hermano si sabe por qué Nesir lo citó. Hassin responde que no. Su jefe perdió la confianza y ya no habla con él. Swat le dice a Munir que seguro se enteró de lo que hicieron. Munir le dice que eso es imposible ya que en la fiesta hubo muchos problemas para que ellos tuvieran la oportunidad de hablar. Swat dice que tiene un muy mal presentimiento y entran a la casa. Nesir los recibe en una pequeña sala y les dice que la música que está escuchando le recuerda que no puede perdonar y mucho menos olvidar y es por esa razón que hoy están todos allí. Desearía poder olvidar la muerte de Mert pero le aterra olvidar todos los días de completa felicidad que pasó junto a su hijo. Nesir se pone de pie y se acerca a Swat. Él le dice a Swat que es un hombre que siempre ha codiciado el dinero pero nunca ha apreciado la vida. En lugar de devolver a esos niños lo que no le pertenece se lo quedó para poder ser aún más rico. Nesir se da media vuelta y le ordena a Hacin que mate a Swat. Hacin sin pensarlo saca su arma y le dispara. Swat cae al suelo mientras vemos que en su teléfono hay una llamada entrante de Sirín. Ella está desesperada. Nesir le dice a Hacin que él lo protegió cuando Swat lo dejó en la calle. Confió en él con su vida. Sin embargo, sabe que fue él quien le dio su ubicación a la policía esa noche. Además, habló con la abogada. Lo traicionó por salvar a su hermano, él mismo que lo traicionó a él hace años difamándolo y diciendo que era un ladrón. Hacin acepta toda la culpa. Nesir le dice que aprecia la lealtad que le ha tenido y le dará una última oportunidad para que lo convenza de su equivocación. Él le ordena que esta vez sí mate a su hermano Munir. Hacin tiene el arma en su mano. Munir lo mira y le pide que de corazón lo perdone. Hacin apunta su arma contra él y dice que lo perdona. De repente Hacin cambia la dirección del arma y le apunta a Nesir, quien no dice nada y sonríe. Hacin le dispara a Nesir directo al corazón, quien cae al suelo. Recuerda a su hijo Mert y cierra los ojos. Finalmente Hacin mira a su hermano, se pone el arma en la cabeza y se dispara. Munir lo recibe entre sus brazos mientras grita y llora por su hermano. El capítulo acaba en el apartamento de Bajar. Hatice y Seida cuidan de ella, le dicen que no se ve muy bien e intentan convencerla de que deben ir al hospital para que ya le la revise. Bajar dice que solo siente un poco de mareo, pero está bien, irá con su madre para que se tranquilicen. Ella sale con Hatice del edificio y caminan un poco. A lo lejos ven que Zarp está regresando con los niños del colegio, quienes al ver a su madre la saludan sonriendo. Bajar está muy pálida, ella no se siente bien y se desmaya de repente. Arif, Zarp, Hatice y los niños corren a auxiliarla. Zarp la toma entre sus brazos y la sube a un auto que Arif ordenó llevar rápidamente. Todos suben con urgencia al carro y le piden a un amigo de Arif que lleve a los niños con Seida. Ellos no paran de llorar desconsoladamente. Seida los recibe y mientras suben las escaleras recibe una llamada de Emre, quien le avisa que no puede encontrar a Arda por ningún lado. Seida está en shock. Al mismo tiempo, Arif va conduciendo el auto a alta velocidad para llegar al hospital. A su lado se encuentra Hatice y atrás están Zarp y bajar en sus piernas. Él le pide a su esposa que despierte, pues tiene que ver cuánto la ama. Arif voltea a mirar a Zarp y sin darse cuenta, choca al auto fuertemente contra otro. Todos están ilesos e intentan comprender lo que acaba de pasar. Sin embargo, el auto ha quedado justo en medio de una transcurrida intersección y cuando recobran la conciencia, solo alcanzan a ver que un camión enorme se aproxima hacia ellos. El camión se lleva todo el auto por delante y lo deja completamente destrozado. Varios transeúntes llaman a emergencias y aseguran que parece haber muertos dentro del auto. Es así como termina esta temporada. En el próximo capítulo comenzará la emocionante última temporada de Mujer. Los esperamos. Espero les haya gustado este capítulo. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.